Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy traemos un tema muy interesante que seguramente captará su atención. Se ha filtrado información sobre un encuentro secreto que ha dejado a todos sorprendidos, Ande y Kerem han sido vistos juntos en una cita romántica en absoluto secreto. ¿Estás listo para descubrir todos los detalles de este inesperado romance entre dos de las estrellas más populares del momento en la industria del entretenimiento turco? Sigue leyendo. Para contextualizar un poco, Ande Ercel y Kerem Bursin son dos talentosos actores que han conquistado el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Su química en la exitosa serie de televisión que protagonizan juntos ha generado rumores sobre un posible romance entre ellos. A pesar de que ambos han negado en repetidas ocasiones cualquier tipo de relación más allá de la amistad, los rumores no han dejado de circular en las redes sociales. Recientemente las sospechas de un romance entre Ande y Kerem se han intensificado luego de que fueran captados por las cámaras en un encuentro secreto. En un lujoso restaurante la pareja fue vista compartiendo risas, miradas cómplices y gestos cariñosos que han dejado a muchos sin palabras. Parece ser que están viviendo un romance en secreto que pronto se dará a conocer al mundo. ¿Qué opinas de esta inesperada pareja? Las imágenes exclusivas del encuentro secreto entre Ande y Kerem han causado un revuelo en las redes sociales. Los fans de la pareja no han tardado en manifestar su apoyo y emoción ante la posibilidad de que estén juntos en la vida real. Por otro lado, también ha habido críticas y sorpresas por este repentino giro en la historia. Algunos creen que se trata de un juego publicitario para aumentar la audiencia de la serie, mientras que otros ven en esta pareja un verdadero amor que ha trascendido la pantalla. Las reacciones de los fans y del público en general han sido diversas y han generado debates apasionados en las redes sociales. Algunos han expresado su alegría por ver a Ande y Kerem juntos, mientras que otros se muestran escépticos ante la veracidad de este romance. Sin embargo, lo que es indiscutible es que la química entre ambos actores es innegable y ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. En medio de toda esta controversia, Ande y Kerem han decidido mantener el misterio en torno a su relación y no han hecho ninguna declaración oficial al respecto. Aunque las imágenes del encuentro secreto hablan por sí solas, la pareja parece querer mantener su romance en privado por el momento. ¿Será que pronto decidan salir a la luz y confirmar su relación ante el mundo? Mientras tanto, los fans de Ande y Kerem están ansiosos por saber más detalles sobre este inesperado romance y no dejan de compartir teorías y especulaciones en las redes sociales. Algunos creen que esta pareja tiene un futuro prometedor, mientras que otros temen que la presión mediática y la atención del público puedan afectar su relación. ¿Crees que Ande y Kerem están destinados a ser una pareja en la vida real o solo se trata de un amor ficticio creado por la pantalla? En conclusión, el encuentro secreto entre Ande y Kerem ha generado una gran expectación y ha puesto en duda la naturaleza de su relación más allá de la pantalla. ¿Será que finalmente han decidido dar el paso y confirmar su romance ante el mundo? Solo el tiempo dirá si esta pareja se atreve a mostrar su amor de manera pública o si prefieren mantenerlo en la intimidad. Estaremos atentos a cualquier novedad que surja en torno a esta intrigante historia de amor entre dos de las estrellas más populares del momento en la industria del entretenimiento turco. Gracias por acompañarnos en Revista Turca y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.